Oye, ¿cómo ves todos estos cambios que ya hubo por fin en la casa de los famosos? ¿Cómo los tomas tú? Porque tú fuiste uno de los que dijo que la silla estaba demasiado tóxica. ¿Cómo los ves? Yo siento que en los contenidos se está viendo una evolución donde la gente ya nos dimos cuenta que también tenemos la responsabilidad de qué consumimos y cómo lo queremos consumir. Y creo que en algún momento todo el mundo sintió muy agresiva la casa y pues se hicieron notar en redes y la producción tomó decisiones. Pero no sé qué tan mal esté yendo a este proyecto porque todo el mundo estamos hablando de él. Yo creo que más bien es parte de la evolución y seguramente si hay una nueva temporada buscarán otra estrategia, otros personajes para que el contenido dentro no sea lo que la gente ya expresó que no le gustaba. ¿Crees que se tardaron obviamente en tomar este tipo de decisiones? Porque fue hasta que las marcas se tuvieron que salir para literalmente sacar a Adrián Marcelo. No sé, de repente ser productor o ser el creativo, el director de un proyecto no está sencillo. Y creo que también de repente si todo el mundo está hablando del proyecto, pues a lo mejor no sientes que vaya tan mal, ¿no? Pero sí, después de ver lo de los patrocinadores, también me parece padre que si una marca siente que el contenido no va de acuerdo a lo que la institución quiere reflejar, pues está bien. Pero que apoyen entonces a otros proyectos si les gusten. Exactamente, porque también se decía que pues esto era parte de una estrategia del gobierno, porque justamente se habló con esto del Poder Judicial justamente el día que Marcelo salió de la casa. Esta historia es de conspiración, pero yo que te digo, no tengo ni idea, prefiero ni opinar, porque no tengo toda la información. Lo que sí te puedo decir es que me gusta que haya pasado esto, porque nos deja ver que también es nuestra responsabilidad lo que consumimos en música, en programas, en series, en influencers, en contenidos, ¿no? O sea, al final está padre que nosotros entendamos que hay proyectos a los que les podemos dar fuerza y a veces hay proyectos a los que se las podemos quitar. ¿Por qué vas a tu postura de nunca pertenecer a uno de este tipo de programas? A este Dandia no, porque sé que soy histérico, la verdad, soy gandayón. O sea, yo no hubiera soportado que el Cian escupiera la comida, me hubiera ardido mucho. Este, no, mira, mejor aquí afuerita. Y así nos llevamos bien. A mí Karime, se me ha caído bien, desde que trabajé con ella en Paramount y todo, es una persona bien linda. Así es afuera también, como la ven allá adentro, muy empática, muy chistosa, este, muy creativa. Bueno, me cae muy bien, Karime. ¿Qué proyectos traes ahorita? Sabemos que un Me Caigo de Risa tiene bastante éxito, pero ¿qué más viene para ti? Pues mira, terminé de grabar Me Caigo de Risa. Acabo de aceptar entrar a Spamalop, a la obra de Teatro al Musical, para el año que entra. Y hoy, después de 16 años de estar en el Tlacuache, en el programa de radio en la noche, hoy empecé ya como parte de Ya Párate en las mañanas. Así que ahora voy a estar desmadrugándome. Fuera de eso, pues descansar un poquito para recargar pilas, por si viene una nueva temporada. A mí no me traicionó. Yo creo que en su momento tuvimos diferencias y según yo, en ese momento lo hablamos y lo resolvimos. No sé si ella tenga cosas sin resolver, pero yo en mi caso yo hablé todo y desde el amor decidimos tomar caminos diferentes y listo. Pero si en su momento, como decía ya, la producción, la empresa decide que regrese a Me Caigo de Risa y todo, yo amo mi trabajo, soy un profesional y asumiré la decisión de la empresa. Yo seguiré feliz haciendo con todo el amor Me Caigo de Risa. Pero a nivel personal, ¿tú cómo manejas este tipo de emociones y situaciones que al final del día duele? Pues duele, depende de qué tanto dejes que te duela. Yo creo que cada quien le da el poder a la otra persona de qué tanto nos pueda lastimar. En mi caso, cuando alguien me lastima, trato de resolverlo, de expresarlo y de alejarme. ¿Tenía una amistad en el medio artístico, Faisi? No, 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 no. Creo que es igual de difícil como en la vida diaria. Yo tengo grandes amigos del medio, grandes amigos fuera del medio. También tengo mucha gente con la que no me llevo ni dentro ni fuera. ¿Y cómo te protejas de las envidias de alguna forma? Porque eso sí existe. Pues yo le hago caso a mi sexto sentido. Cuando tu intuición te dice que algo está mal en un proyecto, con una persona o en un evento, pues en ese momento trato de hacerle caso y alejarme. O ser muy observador y muy atento a lo que yo siento. ¿Quieres recurrir a cosas esotéricas, a todas esas cosas para...? No, pero sí, soy muy de meditar, de limpiarme energías y eso. Pero ya sí como de que si el lacito rojo y eso, la verdad es que ni le sé. No vaya yo a hacer algo al revés y para que quieras. Así me ha ido bien. ¡Gracias!